Y aquí le mostramos el peluche parlante de López Obrador. ¿Qué cree? Ya viajó, ya llegó hasta Palacio Nacional. Se lo llevó al presidente, mi compañera Isabel González, y vea su reacción. Ya ven que salió un amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso. Que habla el amlito y dice, lo que diga mi dedito. Me canso, canso.